¡Suscríbete al canal! ¡Mayor! 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 ¡¿Sí quise alguien que lo ha en tu mamá! ¡Ayúdame a orar por ese lado! ¡Sí изв obviously! Ahora recibe, ahí está Dios Ahora recibe, recibe, recibe Ahora, ahí está Dios sobre ti Te está quemando, te está quemando Ahora, ahora, ahí está Dios Quémalo, 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 satúralo Ahora, ahí está, ahí está Yes Hay poder, hay poder, ahí está Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder, hay poder En mi tiempo, en mi tiempo ¡Ah, satara! Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Sacareme, chama Chama, chama, chitarama ¡Ah, satana! Ahí está Dios Ahora, ahora, quémalo Quémalo, quémalo Él te dice camina, camina, camina Ahora, 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 ahora Ahora, vamos Ahora, ahí está Un milagro ahora, ¡fuego! 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 ¡ahí está! Un milagro, grande, ¡fuego! ¡ahí está! Llénalo, llénalo, ¡sácalo! Dígaselo, ahora Y se vuelve el otro, ¡no lo desean! Tu obediencia a los sacerdotes, tu obediencia a los sacerdotes, son los objetivos que yo te quiero. ¡Una, dos, ¡ahí está! Él toda la mar, ¡fuego! ¡Fuego! ¡Gracias! Ahora. 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 Lele, lele la mano. Eso es, eso es. Ahora, 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 Lele. Pues ha llevado todo mi dolor que ha hecho vivir. De gozar, de gozar, de gozar, gozar, gozar en paz Os ha llevado todo el ídolo en el choque de Dios Y todo su pueblo rito, y todo su pueblo rito Y todo su pueblo rito, y yo soy libre Y todo su pueblo gritó Y todo su pueblo gritó Y ahora soy libre Fuego 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 del Señor Fuego 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 es un infilibrador Fuego 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 El amor no está allí Di cima, eh, si me hagas El amor no está allí El amor no está allí Ah, 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 qué más, qué más Nos vemos el sueño del Señor Diga, señor Nos vemos el sueño del Señor Dígaselo Dígaselo, pírales fuego al Señor Vámonos en el nombre de Jesús Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego 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 Ahora sobre él, ahora sobre él, ahora sobre él Ahí está, que te queme, que te lleve, que te sature Dígaselo Ahí está Dios, ahí está Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Yo Sí 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 Gracias.